Ay, sí, estoy re feliz, no lo puedo creer, no lo puedo creer, re feliz. ¿La primera vez que compraba la rifa? La primera vez y la compré en febrero, este año. Sí, sí, la primera vez, pero no sé, no lo puedo creer todavía. No se cae. Contame, Romina, cuando te enteraste que ganaste, ¿por dónde andabas? Estaba justo con mi papá que me fue a buscar a Merlo, que yo venía de Santa Rosa. Y íbamos con mi papá, cerró de oro, y me llamó mi mamá y me avisó. Pero no, no sé, no lo puedo creer todavía, estoy re contenta. Bueno, Juan, la verdad que Julio, ¿se te ve emocionada? Sí, gracias a Dios tuvo suerte ella, porque no tenía ni que andar, así bueno, gracias a Dios tuvo suerte. Pegaron un salto de alegría impresionante. Sí, impresionante, no lo podía creer. Así que bueno, justo le rompieron el auto al marido y me vine a buscar y le avisaron. Así que mire cómo ando. ¿Sabes manejar, Romina? No, no sé manejar auto, ¿no? O sea, tenés que aprender a manejar. Sí, voy a tener que aprender. No, siempre manejé moto, no manejé auto nunca. Así que papá ayuda. Sí, gracias, gracias a todos los bomberos también, por colaborar, nosotros logramos, ¿no? Así que bueno, tuvimos suerte. Gracias. A sus felicitaciones y a disfrutarlo. Gracias, gracias a los bomberos, gracias. Estoy re feliz, re feliz. A ver, Enrici, bueno, felicitaciones detrás, está el auto que te ganaste. Muchas gracias, sí, la verdad, no lo puedo creer todavía, pero muy emocionado, muy contento. Estabas en tu casa viendo el sorteo cuando te enteraste. Sí, estaba viendo el sorteo, pero como que salía atrasada la transmisión, entonces me empezaron a llegar los mensajes, ganaste el auto, ganaste el auto, y te le digo, no, yo no gané. Todavía no gané nada. Así que después cuando salió ahí, bueno, no podía creerlo. ¿El número que elegiste lo hiciste por un número que seguís siempre o quisiste colaborar y tomaste el que la vendedora te ofreció? Sí, fue al azar, no era nada especial, digamos, lo agarré, porque sí. Bueno, ahora a disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. No se cae cuando uno recibe semejante noticia. No, viste, no lo podés creer. No sé, recién cuando me voy a dar cuenta, mañana capaz. El agradecimiento, por supuesto, a los bomberos. Sí, sí, total, totalmente. Bueno, además uno por eso colabora, además de querer ganar algo, ¿no? Pero... Lo decía, vos trabajás en Edesal y los ves continuamente. Exactamente, sí, sí. Sí, como laburan es impresionante. La verdad que es para destacarlos, porque además que lo hacen a cambio de nada, digamos. Eso es lo más importante. Así que la verdad que felicitación y todo lo que han hecho es impresionante. No. ¡Gracias!